En esta oportunidad, alegre, feliz me siento al comunicarme al bellísimo auditorio de Luz al Alma, porque toda la vida, desde que era joven, asistí a todas las oraciones, a todos los eventos que había en Luz al Alma. Recuerdo cuando eran los aniversarios y venía el hermanito Alipio, yo me cargaba de hacer la propaganda y anuncios de la bienvenida de este hermano, cuando venía el hermano Luis Santiseban y varios hermanos que venían a dar conferencias, yo hacía la propaganda por teléfono o por escrito y ponía la bienvenida ahí en la Escuelita Luz al Alma. En fin, que en muchas formas colaboraba, porque, como les vuelvo a repetir, para mí sigue siendo un segundo hogar. Recuerdo muy bien que era director de la Escuelita, que Dios lo bendiga, lo proteca y lo tenga el uso de espíritu, Él me recomendó. Cuando yo oí esa recomendación, me puse sumamente feliz, porque iba a intervenir en la Escuelita como encargado de esas benditas reuniones. Así fue como, hasta en el almanaque, apuntaba yo los días que tenía que asistir, asistía el lunes, martes y sábado. Cuando vino el hermanito Jorge, yo tuve que dejar esa actividad que estaba desarrollando. Me sentí poco triste, porque me familiaricé tanto con la Escuelita Luz al Alma, que hasta la fecha no lo olvido. Y espero, pues, que ustedes también, hermanitos, tengan recuerdos imborrables de este bendito lugar. Recuerdo una vez, me encontraba en el jardín con mamá Celita, en el sueño, pues, y mamá Celita me dijo, Ramirito, dijo, ¿le hacemos para la biblioteca o para un lugar para sanar enfermos? Ah, no tenga pena, mamá Celita, yo me voy a encargar de eso, le dije, y yo voy a hacer todo lo posible. Bueno, dijo, mamá Celita y se despidió. Cuando desperté como a la una de la mañana, me di cuenta de lo que había soñado y dije, ¿qué voy a hacer si no tengo ni un centavo, no tengo dinero para construir una biblioteca, un local? Total, que me puse muy triste, muy preocupado. Y al siguiente día le consulté a mi hijo, Ramirito, al doctor, le dije, fíjate que tal cosa, soñé, le dije, ¿qué hago yo? No tenga pena, mi hijo. Yo tengo guardados ahí diez mil quesales que me dejó un hermano del Brasil, que viene con hermano Alipio, el hermano Jorge Alipio, y me dijo, voy a hablar con él para ver si me permite hacer uso de ese dinero en esta forma. Total, que me esperé y gracias a Dios la comunicación con este hermano fue rápida, no tardó más de diez días. Entonces, él me tuvo la bondad de darme esos diez mil quesales, le pedí favor a mi hijo también de que me prestara uno de los muchachos para hacer esa construcción. Entonces, se compró el blog, se compró la arena, el cal, el cemento, el hierro y todo lo disponible para hacer esa construcción. Pero había un problema grande ahí donde se iba a construir la biblioteca, que era un paredón que tenía más de un metro de alto. No van a creer ustedes que solo con la ayuda de Dios, con una pala, un asadón y una piocha, empecé a escarbar toda esa cantidad de tierra que había, donde se iba a construir la biblioteca. Entonces, comencé a trabajar, ya a trabajar. Y ya cuando llegué a una altura más favorable, tuve la ayuda de un muchachito que trabajaba conmigo, que se llama Milcar, y me fue a ayudar unos dos días. Total, que para no cansarlo, se terminó de nivelar el terreno a la entrada de la escuelita, la puerta de la escuelita. Estaba el paredón, entonces ya quedó al nivel del piso de la escuelita, y se construyó la biblioteca con el hermanito. Que yo lo iba a dejar a las siete de la mañana para trabajar, y lo iba a traer a las cuatro de la tarde. Le dejaba para su almuerzo, ahí cerquita vendían almuerzo. Y total, que así se logró construir los cimientos, la pared como más o menos un metro y medio de alto, y con su enlaminado, con todo lo necesario. Enseguida tomaron parte varios hermanos para terminar la obra. Me recuerdo el hermano Claudín Reina, y varias personas que contribuyeron. Y quedó local terminado con su piso, con sus paredes, pintado con su cielo. Y de unas dos bancas de la escuelita, logré que el carpintero me hiciera dos lugares como para sentarse a las hermanitas a escribir. Total, que quedó terminada la local de la biblioteca, y lleva el nombre de hermanita Celita. Recuerdo a ella, porque por ella está. También guardaba yo el sello, la almohadilla, y todo lo que era de la escuelita. Yo era como secretario, y al mismo tiempo funcionaba como subdirector, porque siempre que el hermanito Jorge tenía una salida en un lugar, me dejaba encargado de la labor en la escuelita. Pero, vuelvo a repetir, era tanto mi gusto de poderle servir a la escuelita, que un lunes me fui casi sin desayunar, porque sentía una emoción grande de estar lo más pronto posible en la escuelita. Me ponía en la puerta para darle la bienvenida a todas las hermanitas y hermanitos. También colaboreo con que los dos eslabones que tiene la escuelita en las puertas que hay para el jardín y para la biblioteca, esos dos eslabones de hierro largo, que aseguraban la puerta, yo los dejé como recuerdo. También todos los consiguientes, los aparatos de sonido. También yo me encargaba de poner la música especial para el inicio de las labores espirituales. Y guardo grandes recuerdos también de mi dulce Madre María que dedicó, que estoy hasta la fecha, me sigue apoyando grandemente. También con el tripo de la escuelita para poner el pizarrón. Muchas cosas que hice en un cajón que está como grada del escenario. También yo lo construí. Ahí está todavía. Abajo del cajón tiene mi nombre y la fecha en que hice ese cajón. Quiere decir que yo colaboré mucho, muchísimo en la escuelita. Pero sí, también recibí grandes beneficios del mundo espiritual de luz. Construí la instalación eléctrica ahí con la hermanita Petrona. Cuando ella se pasó a vivir ahí, la puerta que está en el dormitorio de la hermanita Petrona, yo la llevé también, yo la hice. La llevé ahí. Es una puerta de color celeste, parece recuerdo, ya no sé, está todavía igual. Y la puerta que está en la entrada de la escuelita, la entrada de un tal jardín. También fue un obsequio que me dio el hermanito Jorge Belión y yo la llevé. En fin, que para mí era, como vuelvo a repetir, un gusto grande servirle a la escuelita porque la tenía como un segundo hogar. De manera pues de que agradezco mucho esta entrevista. Muchas cosas más quisiera decir. Ya tengo 95 años de edad y gracias a los hermanitos espirituales, a seres amorosos, que de la escuelita luz al alma me encuentro perfectamente bien. Y gracias a Dios que me encuentro perfectamente bien, que no adolezco de nada, nada más. Todo lo que es natural es mi memoria, la vista y los oídos. Camino bien, hago ejercicios y todo es por la ayuda espiritual. De manera pues que agradezco mucho esta entrevista. Agradezco a la hermanita Leti, a su hermanita también por ese cariño que nos tiene, la hermanita Panchita, la hermanita Ángela, hermanito Julio, hermanito Milema, la hermanita Nurmita y hermano Manolo. Agradezco mucho las atenciones de todos los hermanitos que estuvieron conmigo. Que me perdonen que no recuerdo a todos. Espero que me disculpen. Muchas gracias por todo. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre y sigan adelante con esta bendita enseñanza que nos da nuestro amor a nuestros padres, nuestros dulces hermanos espirituales. Que saquemos buen beneficio teniendo fe, amor y caridad. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.